La situación sumamente incómoda, sumamente injusta, desbalanceada para los medios de comunicación per se, como servicio, más como empresa que son cada uno de los medios de comunicación. Las fuentes de empleo que se están afectando de forma directa e indirecta a todos los profesionales que hacen vida allá, no solamente a los comunicadores sociales, también administradores, contadores, personal obrero. Esto es un problema que va mucho más allá de un medio de comunicación, distintamente la tendencia ideológica o el corte editorial que tenga. Esto va contra el propio ciudadano y en estas situaciones no tienen por qué darse en algún país que se haga llamar democrático.